Hay días en la vida que no importa lo que pase, tan solo tienes que seguir. ¿Solo? Esta tarde el mundo se detuvo y mi vida entera tomó otro ritmo. El color de las cosas cambió y los momentos pasaron rápido, rápido. Incluso todos esos stops que convertimos en pausas, pequeñitas pausas que me ayudaste a superar. Hay momentos en la vida que cambian nuestras formas de entender el mundo. Hoy, felizmente sé que los corazones son más fuertes que las distancias. Que la esperanza nunca te rompe. Que la vida te llena de baches y de esperas, porque sabes lo que todo eso te podrá recompensar. Hoy solo quiero que sepas que a donde quiera que vayas y cuanto tiempo sea el que pase, yo aquí te esperaré. Siempre. Incluso 41 años más. Felicidades amor. Por siempre. Tamara. Dale. 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 Abend. Dale. Dale. chlunha. ições notre Lunch. 메뉴웨. 1948. ANE ENG whirl. 急ters. 武漫. racy Obrig. 榜nya. закры clips. Gracias.